Yo tengo un corazón callero, un corazón bandolero, que de ti se enamoró. Yo tengo un corazón bandolero, un corazón callejero, que de ti se enamoró. Dice, un corazón que late desde que se enamoró, un corazón partido, que desde que te vio aceleraste mi latido, perdí todos los sentidos, te juro bebé que en la vida yo nunca había sentido.